Nos sacamos a Luzín y jamás creímos que iba a ser este boom tan grande. ¿Alguno de vosotros está a dos velas ahora mismo? No. Yo le pego a todo, viejo. Pues habrán surgido propuestas de colaboración. Ya tenemos muchos temas grabados con artistas internacionales. ¿A quién más habéis conocido? Ah, la Lola Indigo. ¡Dola rojo como un tomate! Aquí estoy escultando información. ¿Sabías que Lola Indigo ha sido tu crash? Sí, sí. Está caliente. Pasta que os habéis gastado en vuestro videoclip más caro. Eh... A mí lo que acabas de decir me parece muy raro. ¿Alguna vez os han multado? Se miran en plan, decimos la verdad. Siempre os habéis llevado bien. ¿Quién tiene más aguante de los dos? Yo antes piseaba mucho, pero me retiré. Tienes 18 años. Eres un poco viejoven, ¿no? Me chingo mi pulito y mi whisky. Lo mismo que... Me ha sacado todos los mentos. Villarse un ciego. ¿Qué? Bienvenidos a Vaya Vaina, a toda la gente que os empezáis a unir y sobre todo a también México. Bienvenidos, porque sabemos que evidentemente tenemos a los esquivel. Bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Millón al millón, contentos de estar afuera. Tío... Estamos bien presentes, viejón. ¿Tú sabes hacer malabares o algo así? Porque te estaba viendo con la botella tirando para arriba. No, no, no. Es que como tiene un retroceso la pantalla, entonces me gustaron. El delay. Ah, estabas intentando como calcular lo que podía ser de delay. No, no, no. Quería ver cómo se... No sé. Me ha recordado un poco. No sé si tenéis el mismo algoritmo que tenemos nosotros aquí en España. Aquí en España hay un tío que tiene como una cosa en TikTok que mola un montón con que... Imaginaos que lo estoy. Lo voy a representar rápido. Ah, vale. Ya sé lo que vas a hacer. Hace como la velocidad de cuánto tarda en... Ah, sí, te acercas. Hace como... ¿Lo habéis visto alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Queréis intentarlo vosotros? A ver quién de los dos lo hace más rápido. ¿Quién creerías que es más rápido con los reflejos? El Eugenio, el Eugenio. Total. Yo soy como... ¿Quieres hacer una demostración de cómo coges rápido...? Sí. A ver. ¿Está grabando hoy la pantalla? A ver, a ver. Hay que... Bueno, me falló, chico. Me falló, falló, falló. ¿Has dicho que eres como Spiderman? Como Spiderman, a huevo. Sí, Spiderman. ¿Por qué? Spiderman la hicimos aquí. No, porque tiene buenos reflejos el viejo. Ah, vale. Pero escalar por paredes de momento no ha llegado a tanto. No, por el momento no. Aún no se me activa ese instinto. Bueno, poco a poco. Que, chicos, lo primero de todo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Como bien habéis dicho, encantados de estar en España. Habéis cantado ya en el Wizzing Center, habéis cantado en Barcelona. Madre mía, eh. O sea, que por así decirlo, en cinco días habéis hecho una lista bastante guapa de cosas que... Sí, bien contentos, la verdad, de estar por acá y pues nada, agradecidos con ustedes también por el espacio. Pero no, muy bonito, muy bonito. La verdad, la gastronomía, la arquitectura, todo por acá, increíble. La arquitectura, ojo, eh. ¿Cuánto habéis estado en España? Porque ya os vais mañana. Llegamos el 11. El viernes. El viernes, llegamos, sí. Una semanita más o menos. ¿Qué es lo que más habéis hecho? Aparte de cantar y eso, supongo, habréis salido de fiesta, supongo, habréis comido mucho o qué, contadme un poquito. Sí, nos tocó conocer un antro por acá. ¿Un antro? ¿Un antro? Es un antro aquí en Madrid, una disco. ¿A dónde fuisteis? Sí, se llama El Bendito. Ah, sí, sí. El Bendito. Ahí hicimos una cancioncita, cantamos. La pasamos increíble. ¿Sois fiesteros vosotros? ¿Gusta la fiesta por allí de México? Sí, sí, claro, total. Me hace gracia que se miran en plan de decimos la verdad tenemos que fingir como que no, ¿no? Ah, sí, sí, nos gusta. Sí, somos bien fiesteros. ¿Qué edad tenéis ahora mismo? Yo tengo 18. Y yo 24. Hostia, 18 añitos, ¿eh? Sí, chavales, estáis en plena flor de la vida de fiesta también. Además, ahora mismo, que se está yendo las cosas muy bien, lo estábamos comentando justamente antes de empezar el programa, que os ha cambiado la vida. En tres meses es una barbaridad. Con Alucin, el tema que ha sido tren en TikTok. O sea, a mí no me salta. Brutal. Y todo el rato, dicen a Lucin. Y todo el rato, y la siguiente, y la siguiente. Y habéis hecho un ching total de vida y posiblemente hoy no estaremos aquí sin esos dos temas que ahora hablaremos también del siguiente. No hubiesen funcionado tan bien. Claro, bueno, realmente el proyecto de los Esquivel empezó hace como dos años en TikTok. Empezamos a hacer covers. Poco a poco nos fuimos metiendo mucho a la música. Sacamos un tema que se llama Belly Cuycholo, que es mi compara acá que se pegó mucho en México. Tiene como 50, 60 millones en Spotify. Madre mía. Pero ya, si bien, el lado musical empezamos hace como dos, tres meses, yo creo. Y con TikTok dándole mucha importancia, ¿no? Porque sí que es verdad que hoy en día industria musical hay que ir a TikTok 100% y se pueden viralizar los temas solo por TikTok. Sí, claro, ¿no? Es toda una herramienta de trabajo y fíjate que a Lucin se pegó bastante también por el tren que se generó ahí y entonces llegó hasta España y a muchas partes del mundo, sí. Y yo creo que sí es una herramienta fundamental el TikTok. O sea que habéis tenido que aprender también a bailar un poquito, ¿no? ¿O ya lo teníais antes? Yo ya lo tenía. ¿Desde cuarentena tú ya tenías controlado el baile? Sí, desde chiquito soy muy fan de Michael Jackson y en cuarentena como no tenía nada que hacer, hacía ejercicio y bailaba. Era lo único que hacía. Entonces ahí practiqué y se me dio mucho el baile. ¿Y tú le veías bailando y qué te decía? ¿Bailabas o no bailabas? Yo no, fíjate que no me gusta bailar a mí, pero el viejo yo siempre le vi talento en el baile y pues fíjate, también terminó siendo parte del proyecto, el baile. ¿Cómo vivisteis la cuarentena juntos? Ahora que has sacado el tema me parece curioso. Entonces supongo, ¿cómo fue ese...? Porque ahí te quieres despejar de la familia y no puedes, es decir, hay que estar todo el rato conviviendo. ¿Qué tal fue? Sí, nos metimos mucho en el gimnasio, hicimos ejercicio en casa. ¿Onda? Sí, sí, sí. Entonces nos poníamos marcaditos y es lo que hacíamos para... ¿Ahora lo habéis perdido ya o seguís un poco yendo al Jimmy? No, ya no, ya llevamos tiempo que ya... Ya os habéis abandonado un poco. Ya lo abandonamos. Y pasando pandemia nos desatamos, nos volvimos locos y se terminó. Erais de rock, eras Dwayne Johnson. Sobre todo también un poco mirando lo que pasó con estos tres últimos meses donde vuestra vida ha cambiado, otra de las cosas que os habrá ocurrido es que salís... Bueno, perdonadme también porque el hecho está en que a lo mejor en México ya habíais pegado, pero ahora en España pasó el otro día ahí en Barcelona que más de 30.000 personas se sabían vuestros temas. Esa sensación en otro país, al otro charco, cruzándolo. Y que nunca habéis estado... Sí, digo, cuando sacamos a Luzín jamás creímos que iba a ser este boom tan grande. Sabíamos que la canción era buena, pero cuando subimos que empezó a pegar acá en España fue una muy buena noticia para nosotros y ahora que nos presentamos por acá la neta a la gente y la euforia y la energía a la gente cantando nuestras canciones, otro show. ¿Cómo surge Luzín? Exactamente. ¿Cómo surge el proceso? Bueno, fíjate que cuando empezamos yo y el Eugenio bastante gente por TikTok nos empieza a nombrar como los Luzines. Anda. Entonces nosotros continuamos el proyecto, lo llevamos más hacia la música y cambiamos el nombre. Obviamente la gente nos empieza... Bueno, nos empezó a identificar más como los Esquivel. Entonces, pues pasa el tiempo y cuando estábamos un día nos juntamos un equipo de compositores que tenemos ahí en Monterrey y uno de los chavos dice oye, pues hay que hacer un tema que se llame Luzín. O sea, como los nombraban al principio. Por la comunidad. Sí, 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 claro. Lo hicimos y pues fue el boom. No creíamos que por el hecho de que nos llamaban Luzines luego la canción Luzín. Si el tema fuera a ser Luzín un gran golpe pero pues sucedió. ¿Y cómo os organizáis vosotros entre vosotros dos? Porque supongo que a nivel composición, luego a nivel melodías, son bastantes cosas las que hay dentro de la música. Nosotros también tenemos el programa y nos organizamos de una forma tal. ¿Y qué ibas a decir que nosotros también estamos haciendo una canción? No, no te imagino. Lo que sea no me he enterado. A mí se diría fatal. Pero ¿cómo son esos roles? Establecer los roles de venga, a mí se me da mejor esto, a ti y esto. ¿Lo tenéis organizado o vais poquito a poco también aprendiendo? Muy jóvenes también. Bueno, Sebas es más líder en el ámbito musical, yo en lo creativo, pero en cuanto tenemos que componer canciones siempre nos dividimos en dos grupos. Tenemos nuestro equipo de compositores. Yo voy en uno y Sebas en otro. Ah, qué bueno. Entonces cada quien tiene una idea. Por ejemplo, yo llego en el equipo del que estoy, les digo quiero que esta canción, la canción que hagamos, que sea de fiesta. Una canción que te den ganas de pistear, pues. Y Sebastián, no, pues yo quiero una de amor. Entonces así es como trabajamos. ¿Y hacéis dos o tenéis que juntar ambas ideas? No, no, hacemos dos. Cada quien hace sus rolas y luego ya al final damos ideas entre todos sobre qué está mejor para esta rola, qué está mejor para esta. Vale, habláis del proyecto Esquivel. Eso quiere decir entonces que al final pues hay un momento en vuestra vida en el que decís, oye, vamos a empezar conjuntamente a trabajar. Pero claro, antes que era cada uno por su lado o algo así o... Sí, como yo empecé primero en la música y yo empecé como Sebastián Esquivel, después se monta Eugenio con su proyecto que es Eugenio Esquivel, pero la verdad es que siempre trabajamos juntos, o sea, absolutamente todas las rolas, todos los eventos juntos juntos. Todo, todo, todo. O sea, tiene que consolidar el proyecto Los Esquivel. ¿Cuántos sois más o menos en el proyecto Esquivel? Estáis vosotros dos como a las caras, pero detrás habéis dicho grupo de compositores. Ah, entre marketing, ah, como marketing, equipo de compositores, nuestros managers, todos yo creo que más de 100. Más de 100. ¡Hala! Más de 100 personas. Sí, más de 100 personas y yo creo que... Fácil. Fácil. Sí, es bastante. Un montón de gente. Vamos, a veces a lo mejor llegáis y decís, joder, no me acordaba cómo se llamaba este... Este de aquí. Sí, pasa, 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 pero es parte de... Hostia, qué bueno. Oye, qué loco, madre mía. Ostras, chaval, me habéis dejado... Son bastantes, son bastantes. Me habéis dejado loco. ¿Qué vas a decir? Que yo también quiero saber porque os lleváis seis años, ¿no? Sí. El uno con el otro. Sí, exacto. Y tú empezaste antes. Yo también me apetece saber cómo eras tú cuando tu hermano mayor empieza a hacer música que a lo mejor tú todavía no tienes lo de hacer música tan en mente que estabas más bailando y tal. Ajá. ¿Tú cómo veías a tu hermano haciendo música y cuándo decides tú también joder, pues voy a seguir un poco sus pasos y me voy a meter a enganchar en la música también? Bueno, realmente yo de chiquito me quería dedicar a otra cosa que era la actuación. Siempre tuve como muy metido lo de la artistía porque así me lo inculcó mi madre. Como que me había talento en la artistía entonces me decías castings, castings de películas ella me los conseguía y tal. Pero desde chiquito me gustó la actuación y ya fue, te digo, hace como dos años que empezamos con TikTok yo como me di a conocer en la plataforma de TikTok fueron con sketches de comedia que a la gente le gustaban bastante. ¿Cómo? O sea, tú eres artista ya de por sí, de hacer contenido, de actuar, lo que sea, pero... Y yo le pego a todo, viejón. Entonces empecé a hacer los sketches, subí como tres videos y los tres videos tenían como 15 millones de vistas en TikTok que para mí en ese entonces era mucho. Hombre, eso es muchísimo. Bueno, para vosotros ahora no, pero para cualquier persona es un montón. Exacto. Y luego ya un día mi mamá nos escucha cantar una canción que se llama Botones Azules del compa Junior H. Un saludo para el viejo y nos dice oye, ¿por qué no se juntan los dos? Sebas que sabe tocar la guitarra y tú que tienes así como el carisma y hacen un video, ¿no? Entonces lo hicimos, lo subimos a TikTok y fue como se empezó a dar el proyecto. Ojo, vuestra madre, directora de marketing, ya desde el principio ahí visionando. De los 100 personas que están en el equipo, ¿una es vuestra madre o no? Bueno, 101 entonces. 101, entonces. Vale. Indirectamente, claro, si nos apoyan todo. Muy bien. Y luego el tema de la comunidad también que dices antes, no, nos empezaron a llamar los Alucin y por eso mismo pues luego creasteis la canción. ¿Cuándo empieza a crearse? ¿Cómo es el proceso en el cual os dais cuenta que, oye, hermano, esto funciona, ¿sabes? Pues, o sea, vimos obviamente que funcionó el tema de Alucin y de ahí la línea fue totalmente nos vamos a ir por ahí. Entonces creamos la canción esta de exceso ahora. Pero, o sea, sí vimos que funcionó Alucin y de ahí pues decidimos que la línea fuera totalmente... Como los Electrocorridos es un subgénero que apenas está empezando a despegar. Es verdad. Creo que pues tiene mucho power. Yo lo veo futuro, entonces es lo que ahorita le estamos dando sobre la marcha. ¿Es lo que escucháis vosotros también? A vosotros cuando os ponéis Spotti y os apetece y os metéis en la ducha o algo, ¿qué música os gusta escuchar a vosotros? De todo. De todo. Yo escucho de todo. Cumbias, Electrocorridos, corridos, regional mexicano, de todo. ¿Género español escucháis? Flamenco, escucharlo. El flamenco. Sí, el flamenco. ¿A quién escucháis así de España? Fíjate que no conozco artistas de flamenco, pero sí pongo las playlists en Spotify y las reproduzco. ¿Y de España? A lo mejor algo que no sea flamenco, por ejemplo, imagínate Quevedo, Lola. Ah, Quevedo, claro. Lola Indio. Sí, Lola también. Sí, el David. ¿Cómo se llama David? Bisbal. Bisbal. David Bisbal. Buenísimo también. David Bisbal también baila muy bien. Algún día podríais echar ahí un concurso de baile, ¿no? El crossover. Y escucha, Bisbal está súper metido en TikTok también. Tú te pones a... Joder, te pones a... Pones David Bisbal en TikTok y te salen vídeos suyos con un montón de gente. Tú cuando lo conozcas le dices que pasa máquina y ya él sabrá que algo de conocimiento de TikTok sobre él tiene. ¿Qué significa sobre máquina? Digamos que Bisbal se hizo súper famoso por... Bueno, a ver, no, yo he sido súper famoso siempre, pero se hizo súper viral hace nada porque tuvo un encuentro con los fans y dijo ¿Cómo están las máquinas? A la gente le hizo gracia y funcionó muy bien. ¿No lo habéis visto ni nada eso? No, eso no... Máquina es como... Máquina es como... ¿Qué pasa? Sí, por ejemplo. Pares, algo así. Entonces tú aquí en España dices ¿Qué pasa máquina? Y la gente va a decir ¿Eh? Ok, ok. Ahí estaré hecho el crossover con mi compa David Bisbal. Eso es. ¿Os parece que hagamos un juego que hemos preparado? Sí, ahora que hablamos de impresiones, Os gusta jugar, ¿no? Yo os he visto que, ojo, a cualquier día nos conocemos por alguna discoteca, siento y tengo el presentimiento de que nos lo pasaríamos muy bien. Muy bien. Nos lo pasamos increíble. Ya lo comentaremos. Si eso ocurre lo pondremos por vaya vaina. ¿Qué solís beber cuando estéis de fiesta que os gusta? Tequila. Tequila, ¿no? Fíjate, me la esperaba, ¿eh? Yo agua, yo agua. Mentira, mentira. Pero tú tequila no te has visto beber muchas veces. En la vida, Dios, me muero. Tequilita y de vez en cuando el whisky. Pero el tequila siempre va... ¿Pero whisky solo o con algo? Yo sí soy medio rarón, yo sí me lo bebo así solo. Dios, como los señores mayores, ¿eh? De 18 a 75 años. Sí, acá el viejo es el adolescente, ahora sí. Yo os digo una cosa, chicos, yo he probado el tequila alguna vez y de mis peores noches han sido por culpa del tequila, ¿eh? Es que en México... La cruda, ¿no? La resaca. La resaca, no, la resaca y por la propia fiesta. Ah, en la fiesta, sí. Que te metes tres chupitos de tequila y dices, yo ya me muero aquí mismo. ¿Pero os gusta de verdad el tequila? Porque... Sí, no, 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 hasta pelón así, rico. ¿A palo seco? Palo seco. Yo no sé qué tienen los mexicanos, que no... ¿Quién es algo que no...? Tenéis como más... Esa resistencia al tequila... Y al picor, y al picante también. ¿Qué beben acá en España? Ron con cola. Ron... Ah, Cuba. Ah, el ron con cola. Cuba libre. Cuba. ¿Cómo se dice ahí? Es más dulce. Es más dulce, sí. Se conoce como Cuba, sí. Pues un... ¿Qué es Cuba? Pues ron con cola, es lo que nosotros tomamos. Somos muy... Muy buenos también, muy buenos. Es lo habitual, lo normal, junto con el vodka limón, con el ginebra limón también. ¿Quién tiene más aguante de los dos? Cuando salís de fiesta, ¿quién puede beber más chupitos de tequila sin ponerse mal? Sí, yo, yo. Es que yo tomo un poquito más que Eugenio. Yo antes pisteaba mucho, pero me retiré. O sea, yo actualmente... ¿Por si tienes 18 años que te vas a pistear? Es sinvergüenza. No, pero ya no. Como que ya estoy centrado en el trabajo y ya no más pisto cuando se tiene que pistear. Con 18 años ya deja el alcohol. Sí, no, digo, hay que estar enfocado, que es una edad. ¿Cuándo fue la última vez que le vistes un poquito de más? No, yo creo que en... Coño, no sé. ¿No salisteis de After Party el otro día en Barcelona? ¿O en Madrid? El sábado. Viernes, sábado, no me acuerdo. Sabadito echamos los drinks. Sí, fuisteis allí, pero en Barcelona o Madrid. Fue el día que fuimos al Bendito, pero fue aquí, ¿no? El viernes, el viernes. O sea, después del Wissing. Después del Wissing. Antes de cantar en Barcelona dijisteis, venga, vamos pa' calentos un poquito. Vamos a conocer la noche madrileña. Vamos a soltarnos un poco ahí a disfrutar. Sí, fuimos a conocer un poco. ¿Y nos podéis dar unos highlights de lo que fue la noche? ¿Algo que comentar? No, pues todo tranquilón, fíjate. O sea, la pasamos bien a gusto, pero fuimos nomás a cantar como dos rolitas igual ahí al Bendito y a tomar un... Y conocisteis, bueno, no sé si estuvisteis con alguien de la industria o alguien de España o algún compi o no. Estabais vosotros solos y ya. A Abraham Mateo nos los topamos por ahí. Bueno, Abraham Mateo. Sí. Ese tiene una fiesta también encima. ¿Lo conocíais de antes, Abraham Mateo? Personalmente lo acabamos de conocer aquí en Madrid y en Barcelona. ¿Y de Oídas? ¿Van a saber sus proyectos y tal? Sí, lo había visto en TikTok, que sí. Abraham Mateos de buena fiesta también, el tío, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. ¿A quién más...? Sí, qué... Aquí estoy escultando información, no pasa nada. ¿A quién más habéis conocido aquí en España que os haya hecho especial ilusión? O a lo mejor no lo conocíais y ahora ya se ha transformado en un colega. Ah, pero a Lola Índigo. Está rojo como un tomate. ¿Qué te pasa? Es que siempre nombramos a Lola Índigo acá en los podcasts, pero es porque realmente nos gusta su música y ya la conocemos personalmente, la conocimos en México. ¿Y qué tal con Lola? A nivel personal, es majísima... Súper buen pedo, sí. Yo quería que lo decías a lo mejor porque la estáis tirando como indirecta de Lola Índigo para hacer algo... Ah, no, 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 si la conocemos, fíjate, nos tocó allá en Pal Norte, en Monterrey, ahí nos tocó conocerla y pues nada, esperamos ahora... Estamos en pláticas. Habéis hablado de Temita juntos, ¿no? Sí, estamos en pláticas. Ah, qué bien. Claro, porque ahora, después de Alucín y que hayáis venido aquí a España, ahora hacemos el juego, ¿eh? Ahora hacemos el juego, lo tenemos aquí. ¿Os habrán surgido propuestas de colaboración? Flow, estáis con Abraham Mateo en una discoteca y os dice Abraham, oye, chavales, vamos algún día a ponernos en el estudio a hacer algo, ¿no? ¿Algo que podáis contarnos o algún spoiler de algo que podáis hacer en el futuro? Realmente todas están pláticas, pero ya tenemos la oportunidad y la cercanía. Vale, ¿y con quién has platicado ya? Con Lola, con el Abraham también. ¿Alguien más? Solo ellos dos, ¿no? Bueno, está bien. Más ellos dos, sí. ¿Y allí en México tenéis algo así ya o grabado que vayáis a grabar? No, ya tenemos muchos temas grabados con artistas igual internacionales, nada más que no son mexicanos. El próximo que sigue es con Danny Flow, que sí es mexicano. Vale. Y los demás ya son de Colombia, de Puerto Rico, son de otras partes. Así creo yo que digáis, madre mía, no tiene sentido, qué locura haber hecho ya o que os haya propuesto a alguien, como por ejemplo Lola Índigo, el hacer un tema que a lo mejor hace tres años o dos años la conocíais ya como idolatrabais y ahora que de repente… ¿Qué te pasa? Porque te estás riendo todo el rato, tío. No, no, no. Y se está meando la risa. Adrián, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale. Aquí hay algo, pero bueno. Hay algo detrás que no estamos pillando. Que Lola Índigo es como colaboración soñada, ¿no? La tenemos que hacer, la tenemos que hacer. ¿Dirías que Lola Índigo ha sido tu crush? Sí, es muy guapa. No, pero la verdad nos llevamos bien, fíjate. Esperamos obviamente trabajar eso juntos y yo sé que se va a dar muy bien. Vale, vale. Que te lo digo porque estás empezando casi a sudar, ¿no? Está caliente. Está cachondo, está caliente. Está caliente, Lola. Hace 25 grados estás con sudadera, bueno. Venga, vamos a hacer el juego ya. Vamos a hacer un punto enseguido. Vamos a comentar después más tarde detalles. Más que nada para que cojas aire, ¿vale? Vamos a arrancar con el juego y es el siguiente. Vamos a deciros expresiones en castellano, en español y vosotros tenéis que intentar deducir qué es lo que significa, ¿vale? Porque... A ver si adivináis qué es. Como jergas. Sí. Exacto. O expresiones también. Si queréis luego vosotros sobre la marcha coged alguna jerga mexicana que tengáis ahí para poder hacer el juego viceversa. Va. O sea, al revés. Por ejemplo, ¿sabéis lo que significaría aquí en España estar a dos velas? Ah, nos dijeron hace rato, ¿no? Es el cuando tu compas se está besando con una vieja y tú estás aquí nomás así. Negativo. ¿No? Eso es sujetar velas. Eso es sujetar velas. Eso es sujetar velas. Estar a dos velas es al fondo... Explicación. Estar a dos velas es que no te comes na. Ni un rojo. Que no te comes ni un rojo, que no ligas desde hace tiempo. Es que estás respondiendo a la jerga con otra jerga. Que no ligas desde hace tiempo. Eso es estar... Se hace así. Es estar a dos velas. Estar a dos velas. ¿Alguno de vosotros está a dos velas ahora mismo? No. A Dios no. No. ¿Tenéis parejas o vais por la vida...? No, solteros. Solteros, 100%. Solteros disfrutando la vida, ¿no? Así tiene que ser, hombre. Si os preguntase cuándo es la última vez que ligasteis, puede ser que sea que haya sido en territorio español. ¿Habéis ligado aquí en España? No, fíjate que no. Aquí en España no. Hemos andado de un lado para otro. Pues, chavales, a la que volváis salimos un día juntos. A hierro. Y nos ligamos. Y nos pesamos entre todos. Madre mía. Vaya estrés. Llamamos a Lola Índigo y nos pesamos entre los chicos. Lola está en el programa. Lola está con nosotros. Es también amiga nuestra. Yo solo tengo que mirar cómo sale el programa. Vaya vaina. Por algo será. Venga, seguimos con la siguiente expresión en español. Es... Comerse un marrón. La verga. No, ese sí no. No. Es un marrón, no. ¿Qué? ¿Conocéis lo que es? ¿Qué puede llegar a ser? Pues comerte algo feo. Bueno. Ligarte algo feo o qué. No. Bueno, está bien la... Bien tirado, bien tirado. ¿La intención? Alguna... No tengo ni idea. A ver cómo... ¿Qué dijiste? Un marrón. Comerse un marrón es comerse un problema. Es decir, que no te ha tocado de la nada. De repente, imagínate que os surge cualquier problema. Te lo comes tú. Te comes el problema. Como lo que pasa en las películas, que matan a alguien y se escapa el... Y le echan la culpa a otro. Se come el marrón. Se come el marrón. Vale, seguimos con comer, porque a ver si sabéis lo que es comer la oreja. Yo te podría decir a ti, no me coman la oreja. No mientas. Ah, sí, eso pienso yo también. Me suena, ¿no? Como que no me trates de echar mentiras. No me comas mentiras. Sí, como que... Incorrecto. Pero un poco. Es como no seas pesado. Dar la chapa. No me des la lata, no me des la chapa. Otra jerga. Como no seas pesado. No, claro, es que a lo mejor no. Ah, no, pero pesado sí. Escúchame, estás de fiesta con tus colegas y te viene un fan y te empieza a hablar, a hablar todo el rato, todo el rato, todo el rato, y te empieza a contar. Madre mía, es que te admiro, es que no sé qué, si te tira 20 minutos a la oreja. 20 minutos. No me comas la oreja. Ah, ok. Claro. Déjame disfrutar con mis colegas, ya me has hablado, ya está. Ok. Ok. Siguiente. Vamos a ver... Ah, vale, esta es buena. ¿Qué creéis que significa pillarse un ciego? No, 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 no. Pillarse un ciego. Eso, eso. Oye, muy bien el acento y todo. Agarrar un 100. Yo también pienso... 100 pavos. Agarrar un billete de 100 euros. Es que hay que encontrar tu billete de 100 euros. ¿Qué cosa más rara? Salen de aquí. Allí, agarrar un 100 es ganar un billete de 100 pavos. Sí. Sí. Sí, o como agarrar un 100 pues agarré 100 pesos, no sé. Agarrar un 100 en México se dice eso, un 100 pesos. Pillarse un ciego no significa eso. Pillarse un ciego significa irte de fiesta y desfasar. Pillarte una borrachera que te cagas. Emborracharte mucho. Emborracharte mucho. Pasarte... No te cuerdas nada. Si salimos de fiesta y tú vas mal por el alcohol, dices, vaya ciego, llevo. Me he pillado un ciego. Ayer me pillé un buen ciego. Ah, ok, ok. El viernes vosotros llevabais un buen ciego. Ok. Por ejemplo. Ok, ya lo entendí. Ojalá no. Y bueno, vamos, ahí hacemos un par más, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Hay una que es muy graciosa que es ponerse morado. Qué graciosa. Ponerse morado. Que será como... Enojado. No, nervioso, pienso yo, ¿no? Como de que impactado. Que no sabes qué hacer frío. Pones frío, sí. Ok. Ponerse morado es cuando estás comiendo a lo mejor y te comes mucho. Te atiborras que estás llenísimo que no puedes más. Ah, el mal del puerco. Es ponerse morado. No, no. Sí, no. Vas a un bufé y te has comido todo lo que había. Y luego de repente dices me he puesto morado. Estar full, estar full. Estar lleno. Estar lleno. Ah, bueno. Y venga, la última, la que más te digo. La última... No, quiero hacer dos más. Pues venga. La penúltima es ser un rata. Ah, bueno. Es que me imagino ser como ratero, ¿no? Robar. Como robar. Robar. Ser un rata. No tanto. No exactamente. Ser un rata. Yo creo que es robar. No es robar como tal. Ser un rata es, por lo que sé, imagínate, vamos a comprar algo y todos quieren comprarlo y tal y a lo mejor Alfon dice no, yo no me quiero gastar ese euro, un euro en algo. Ah, tacaño. Tacaño. Es ser tacaño. Dice no, no, yo no quiero gastármelo. Ser un rata. Un poco rata. Ser un rata es ser un tacaño. Ok, ok. En México ser rata es como ser ladrón. Y yo las que le quería decir a ellos es... Dale, dale, dísela. Ah, vale. ¿Qué creéis que significa dar calabazas? Ah, espérame, eso... Me lo dijeron ahorita. No, pero ya se me olvidó. No sé si es buena señal que os lo hayan dicho. Dar calabazas era... Chingado. Vamos. Esperaba más de los hermanos Esquivel en este juego, ¿eh? Ah, creo que era eso, ¿no? No, no me acuerdo. Ah, no, es el sujetabelas, me equivoqué. No, como... Tiene que ver con el amor. Tiene que ver, es parecido. O desamor. Buena pista te he dado. Dar calabazas. Os doy una pista, a ver si se dice igual ahí en México. Dar plantón... Ah. Es un sinónimo. Era cuando te escapas, ¿no? Dar calabazas, que era cuando una... Ah, sí, que estás en el antro, ¿no? Con la gente... Ah, no, esa era la de... Eso es bomba de humo. Eso es bomba de humo. Eso es bomba de humo. ¿Estáis aprendiendo mucho en España? ¿Estáis aprendiendo mucho? La próxima vez que vengáis a España, como dos españoles ya. Todas las jergas españolas aprendidísimas. Tanto vosotros como la gente que nos está viendo ahora mismo, que... Perdón. Ha sacado todos los mentos. Tanto. Bueno, está bien. Téntelos todos en la... Pero no sé si no vengas Coca-Cola con ellos, que... No, no, no. Lo que os iba a decir sobre dar calabazas es cuando, por ejemplo, os gusta una chica y pasa a esa chica y le dices, oye, me gusta, y ella te dice, pues tú a mí no. Ah, dice no. Ah, como que te batearon. Sí, te batearon. Batear. Madre mía, es que... Fíjate que hablamos el mismo idioma, pero la cantidad de... Diversas expresiones. Sí. ¿Tenéis alguna expresión así rara que sepáis 100% que nosotros no sabemos? A ver, el mal del puerco. Acá lo conocen. No. El que te encuentras mal de la tripa. No. Ah. No, el mal del puerco es cuando terminas de comer y dices, ay, ya me dio sueño y ya me quiero ir a acostar. Como que te da sueñito y ya... Para echarte una siesta, ¿no? Sí, hay mucha gente ahí en México pues terminas de comer y dices, hay medio del mal del puerco o sea, como que ya te dio sueño. A ver, o el... Quiero un chopo. ¿Un chopo? Ah. ¿Eso qué puede ser? ¿Un chopo? No, ¿tienes ni idea? Ni idea. Ni idea. ¿Qué te da un chopo es que te desmayas? No, es quiero un chopo. Ajá. Se dice así. Bueno, o sea, lo estoy usando en la frase, pero chopo. Un cubata. ¿Qué es eso? Un... Un vaso de ron con cola. Un cubata. No, el chopo... O sea... El chopo, bueno... El chopo es un árbol. Sí, también acá es un árbol, pero en México es un helado. Un cono de helado. Ah. Así lo conocemos, Sebas y yo. Bueno, en todo México el chopo es como una nieve. Quiero un chopo o un chopo de vainilla. Madre mía. Oye, ¿cómo se dice? Por ejemplo, Sebas, ¿tú cuándo vas a pedir un cubata, un vaso de bebida con alcohol? Un trago. Un trago. Sí, un trago. Por ejemplo, allí dices 10 euros... Bueno, perdón, pesos y son dos tragos. Se dice así. O por 15 euros tienes dos tragos. Dos vasos. Dos vasos. Aquí es cubata. O sea, yo cuando voy al antro digo, compadre, ¿me puedes servir un vaso de tequila con squirt? O sea, aquí te entienden igual, pero aquí se dice cubata. Yo un ron con cola, un cubata de ron con cola. Acá es cubata. Sí. Acá es cubata. ¿Y botellón? ¿Botellón sabéis lo que es? No. ¿Botellón? Sí. No. Cuando quedas con tus colegas y vais a beber al parque, alcohol, en rollo lleváis botellas de cervezas y tal, eso es ir de botellón. Ah, como picnic. Como un picnic. ¿Qué? El picnic es rollo romántico. ¿Se llama picnic allí? ¿Cuándo vais a beber alcohol? No, no. En México creo que no se es a costumbre, pero no conozco a nadie que vaya al parque con sus ics de cheve. Es que aquí los parques son parques. Sí, sí, sí. Pues aquí, en la calle, en la calle. Aquí, por lo que sea, nosotros si tenemos esa costumbre, cuando somos menores a lo mejor de edad, cosa que no debéis hacer, no bebáis alcohol. Pero 16, 17 años, 18, pues empiezas a ir ahí a los parques. Pero hay que tener cuidado porque te viene la policía y te multa. Sí. No se puede beber alcohol en la calle, claro. Tienes que ser mayor. No, no, no. Igual tampoco. Es verdad, no puedes beber alcohol en la calle, es verdad. No, no, no. A vosotros, ¿alguna vez os han multado? ¿Alguna vez habéis hecho algo digno de...? Este sí, seguro. No, no, fíjate que no. Así como por problemas de alcohol o así, no. Pero ¿por algo en concreto? Por vialidad. Sí, yo creo por vialidad. A lo mejor que te pase un semáforo o así. Sí, o con que vas así. Yo creo que no. Es que, por ejemplo, tuvimos aquí, vino Robe Grill, estuvo con nosotros y nos dijo que él, cuando fue a Qatar, se puso a hacer un asado en la calle de Qatar y que casi acaba en la cárcel con los qataris. Ah, sí, vi el vídeo. Sí, el Robe también es compa. Sí. Pero no sabía eso, que casi lo metían a la cárcel. Pues eso fue aquí. ¿Habéis vosotros estado alguna vez cerca de acabar en la cárcel por algo, por alguna cosa? Nunca, ¿no? No, nunca. O que lo hayáis merecido yo he tenido la gran posibilidad de hacer cosas ilegales. No, no. Y no tengo ganas. Si os ve en realidad a gente tranquila. ¿En México también está prohibido lo de fumar en los sitios cerrados y tal? Sí, lo prohibieron hace poco porque sí se podía. Y ahorita nomás en la calle. O sea, me podía chingar un cigarro en el mall y así. No, pero podía fumar en un restaurante o así se podía. Ahorita en México ya no se puede. Escúchame, ¿a ti te he visto fumándote un purito? Sí, me gustan los puros. Te digo, es que tengo como que gustos acá rarones. Como alma de persona mayor también. Eres un poco viejoven, ¿no? Viejoven, exacto. Sí, yo me chingo mi purito y mi whisky. Madre mía. En los antros sí le hago. Digamos que tienes también un pijama de estos con botones. No, no, no. Yo sí me duermo de otra manera. ¿Cómo duermes tú? Con puro calzón. Sea verano o sea invierno, siempre calzón. Sí. Si es invierno, pues pongo la calefacción. Claro, es que con alucinan facturado, chavales. Pueden poner la calefacción en invierno y se la pelan. ¿Tú cómo duermes? No, yo como llego así con la ropa que llego. Ya está. No, no jodas. Me quito los tenis y a dormir. ¿Me lo dices en serio? Sí, en serio, en serio. ¿La cadena te la quitarás por lo menos? ¿O tampoco? Esta no me la quito nunca. ¿Esa siempre la llevas? Las otras que uso sí, pero esas nomás las uso como tipo para los shows y así me las quito. O sea que si llegas un día de una boda, ¿duermes con el traje de la boda? Sí, casi siempre acostumbro así. Fíjate, llego del antro, llego de una fiesta o así. Yo nomás llego, me quito los tenis y me duermo. ¿Y a ti qué te parece eso que hace tu hermana? No, pues cada quien. Digo, a mí se me hace un poco incómodo, pero bueno. ¿Qué más manías tenéis raras? Por ejemplo, a mí lo que acabas de decir es que me parece muy raro. Gente que no esté viendo esto que opine lo que quiera, pero a mí me parece un poco raro que durmas con la ropa del día. Pero alguna manía sí que tengáis que digáis tú, en verdad, a lo mejor alguien si me ve dice uy, cuidado. Yo tengo una obsesión por el orden. O sea, por ejemplo, en el hotel llego y aunque mi maleta está acomodada, la vuelvo a acomodar. Como que siempre... pasas los sitios y lo vuelvo a poner y así. ¿Y haces el armario de los hoteles? No. No, eso no. No, la ropa no. Pero en mi maleta siempre, aunque esté ya acomodada, la destiendo y la vuelvo a doblar. No sé por qué. ¿Vosotros chicos siempre de pequeños siempre sabéis llavo bien? ¿Habéis sido hermanos que se llevaban bien o habéis tenido alguna época de llevar... Nos llevamos mal, pero no convivíamos tanto. O sea, él se llevaba más con mi carnal el grande y yo era más como el que salía de fiesta, estaba más con mis compas y él era más de casa. ¿Carnal grande de Filsa? A tu hermano grande. Vale, vale. Tenemos un hermano mayor que tiene 28. ¿Y qué hace tu hermano mayor? Médico. Médico. Madre mía. Cirujano, no creo que es una cosa así. En el medio soy el chiquito. Oye, ¿qué le parece a vuestra familia? Lo que decía antes vuestra madre, que os apoyen todo, a vuestra madre, a vuestros padres, a vuestro hermano. ¿Qué opinan de todo esto que os está pasando? Porque también tiene que ser muy heavy para ellos, ¿no? Pues al principio, mi papá como es de la vieja escuela, decía, no, primero estudien y luego ya hagan lo que quieran. Pero ahorita como ve que está funcionando el proyecto y todo eso, ya nos apoya. Toda nuestra familia contenta de lo que estamos haciendo. ¿Los habéis traído aquí o habéis venido los dos solos? No, los dos solos con el equipo de trabajo nada más. Cuando estamos en México y los llevamos a todas las fechas posibles. Sí, porque ahora tenéis girar por Estados Unidos. Sí, empezamos en mayo ahora y... El 10 de mayo lo han mandado. El 10 de mayo. El 10 de mayo y luego tenéis pensado volver aquí pronto, ¿no? A España. Esperamos pronto volver, estar acá de vuelta. Porque habéis venido realmente por lo de los conciertos de los 40, porque Primavera Pop. Sí, exacto. Pero estáis como un poquito con el horizonte puesto en gestionar conciertos, ver un poquito... Porque habéis visto que el público español los quiere. Me han dicho, oye, me sé los temas de estos tíos. Queremos primero que la música llegue más acá a España en los siguientes temas que vamos a estar lanzando y después estaría increíble hacer algo por acá. ¿Qué os ha gustado más, Madrid o Barcelona? El tiempo que habéis estado en las dos ciudades. A mí a ambos, la verdad. Cada uno tiene lo suyo. No se moja. ¿Tú te mojas? No, a mí a ambos, también la neta. ¿Habéis ido por lo que sea? No, es que a mí a ambos, bueno, me gustó mucho también allá por la playa. A mí me gustó mucho la playa. Pero yo creo que fuera de ahí todo me gustó. Cada uno tiene lo suyo. Son dos ciudades bastante diferentes. Sí, son muy distintas. La gente también es diferente, pero eso no te ha dado tiempo a descubrirlo. No, no me ha tocado todavía. Pues son muy buena gente, tanto en Barcelona como en Madrid. No, y como en Barcelona, ¿estuvimos qué? ¿Un día? Ah, solo un día habéis estado. Dos días. Dos días. Dos días. Y han estado con Adrián, que es de Madrid, entonces tampoco habéis estado con mucha gente. Bueno, con un catalán. Por eso, por eso. Hay los catalanes. Yo también conmigo con una catalana y bien. Y chicos, de comida y eso, ¿qué es lo que más os ha gustado de aquí? A mí la paella. La paella te ha gustado. La paella se hace muy rica, sí. Tened cuidado, también Robé nos lo dijo, cuidado con lo que llamáis paella y con lo que no, porque hay gente muy especialita. ¿En qué aspecto? Sí, sí. Que la paella es como muy concreta, la paella, que es con judías verdes, la paella valenciana, y el arroz con cosas amarillo no es paella. Y si le llamas paella, algo que no es paella, hay gente que se jala mucho. Creo que para seis días que iban en España todavía necesitáis más. Espatrizaros más. Me habéis pillado un poco, ¿no? Me habéis entendido. Sí, 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 claro. Es que, ojo, es un problema muy tóxico. Entre los españoles, posible guerra civil podría ser la paella. La paella, perfectamente. También el jamón ibérico, nos encantó, pero con los donchecitos, con el pan. Con bocata. La bocata. Un bocata. Un montadito. Un montadito. Un montadito. Un montadito, exacto. Y las patatas bravas me mataron a mí. Madre mía. Es que están… ¿Y las croquetas? ¿Habéis probado croquetas? Sí, también. Las de jamón y las de queso. ¿Para vosotros las patatas bravas son patatas? Porque ni pican ni nada. No, no pican. No. A nosotros nos pican. Aunque os parezca imposible, a nosotros las patatas bravas nos pican. Sí. ¿Puede ser que la salsa picante, por ejemplo, el Taco Bell, no os pique? Y a nosotros sí. Es decir… Creo que probamos Taco Bell en Guatemala y era la salsa como la más picante y no… No, no picó tampoco. ¿Pero por qué tenéis esa sensibilidad? O sea, en los cereales cuando sois bebés que os echan tabasco. Os echan tabasco en la comida. Es que en México… Se comen mucha salsa. Los dulces, las papitas, las frituras, todo tiene chile, o sea, habanero, tamarindo, que es picante. Entonces yo creo que se te acostumbra al paladar. Quiero pensar. Madre mía. Y yo me he puesto… Cuando hemos empezado a hablar de lo la India digo que te has puesto rojo como un tomate. Así me pasa a mí cuando me tomo la salsa suave de cualquier sitio que es de picante, ¿sabes? O sea, es que tenemos muy poca sensibilidad. Sí, tenemos… Acabéis de sacar un tema con… Blessed… ¿Blessed? ¿Bless? Blessed. Blessed. Perdón. O sea, es que hay gente que dice blessed, pero es blessed. Gente, por favor. Está funcionando también muy bien, muy buena acogida. También la gente, lo cantaste y se lo traía en los conciertos, la gente se lo sabía. Sí, también. Sí, fíjate que coreaban mucho la parte del coro, literal. Madre mía. Exceso, se llama la canción. Exceso, sí. Exceso. Ahí me ha dicho Adri, que es el que os ha traído, que esa va a petar muy fuerte, que va a ir muy bien, ¿no? Sí, va superando ya los 20 millones en Spotify, entonces va agarrando vuelo ahí poco a poco, pero va muy bien. Lleva como un mesesito fuera. Sí, un mes fuera, literal. Madre mía. Y ahora, ahora con el tema que lo hemos hablado un poco por encima de la facturación que estáis haciendo, porque sois chavales jóvenes, estáis ya empezando a tener planes de, oye, pues mira, yo lo primero que voy a hacer en cuanto pueda, me voy a comprar una casa o un coche o me lo voy a gastar en viajes. Tenemos el dinero invertido en el banco. Ahorita lo tenemos invertido en el banco y si queremos comprar casas. ¿En qué lo tenéis invertido? ¿En el banco? Como en CETES. ¿Qué? CETES se le llama en México, como… ¿Terrenos? No sé bien qué, no, 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 es como… ¿Algún fondo o algo así? Es como un fondo en el banco. Vale. Lo tienes invertido en el banco. Como acciones, por así decirlo un poco. Son como acciones. ¿Quién os aconseja todas esas cosas? Porque supongo que yo tengo 25 años y no tengo mucha idea. Tampoco tenemos mucho dinero. Mi papá y papá nos aconsejan mucho. Entre los contadores que tenemos. Y nuestros compas y así. ¿Y os molaría invertir en pisos? Y eso, claro, eso nos gusta mucho y queremos alquilarlo. Un restaurante y poner un hotel. ¿Un restaurante y un hotel? Sí. Madre mía, ¿qué te hay planes? Siempre hemos querido poner un restaurante. ¿De qué os gustaría que fuese el restaurante? Un español de paella. Yo creo que como una fondita me gustaría y algo mexicano. México. O sea, que os gustaría invertir a los Luisito Comunica Robegril que se han hecho sus restaurantes ahí. Como una dark kitchen le llaman por acá, ¿no? Sí, vale, sí. Ándale, algo así. Vale. Como de delivery, quieres decir, ¿no? Ajá. Vale, vale, vale. Qué bueno. Oye, pues eso viene bastante bien también para diversificar el negocio. Ajá. Dani va a ser ahora también vuestro consejero financiero. Los esquive LSL. La empresa. Suena bien. ¿Qué huevo? Allí en México lo de tener una empresa y tal es fácil, sencillo. No, eso sí. No tengo empresas, viejo. No, no sé. Te has señalado muy directamente. No sé cómo es el tema de tener una empresa o así, pero me imagino que debe ser un poco complejo también. Yo creo. Algo que también quería comentar con vosotros antes de que lleguemos ya al tramo final, que os vamos a hacer unas preguntas rápidas. Yo quería preguntaros sobre los videoclips que hacéis. ¿Os he visto ahí videoclips? Por lo que sea, tiráis de... ¿Bien acompañados? Sí, la compañía la trabajáis bien en los videoclips. Sí. Bueno, realmente los que dirigen y los que crean las ideas de los videos no solemos ser nosotros, suelen ser la disquera. Pero yo siempre... Yo como que a mí siempre me gusta mucho el cine, como que me gusta mucho dirigir. Entonces, siempre trato de meter ideas. Antes de sacar cualquier sencillo, por ejemplo, en exceso, digo, pues es una canción de fiesta, entonces quiero que sea en mood fiesta. Pero es que la de... La de la anterior también. O sea, Lucín también está de fiesta en una mansión, ahí, venga, a tope. Sí, ambas son fiestas. Vale, vamos a hacer el tercer videoclip y lo hacemos. ¿Qué os parece una fiesta? Estáis un poco ahí a tope. El siguiente videoclip es con Dani, ¿no? Sí, es con Dani. Ya, lo estamos planeando. ¿Y cómo es? De fiesta. Y el videoclip, luego, o sea, porque me imagino que serán horas de grabación, pero luego aprovechar y que ya está todo montado para pasarlo bien un rato, ¿no? No, no, no. Todo el videoclip nos lo estamos pasando bien. Ah, todo el videoclip es... Bueno, yo personalmente a mí sí me gusta como echarme mis vasitos, mis cervecitas en lo que estamos grabando. Por luego, sale mejor. Te liberas más en cámara, exacto, como que te da más confianza. Fluyes, fluyes más. Y a veces, cuando nos toca grabar así en lugares donde tenemos tiempo acabando la grabación, vamos de antro. Ah, vale. Y la gente que está ahí de figuración, pues hemos visto a chicas en los videoclips, tal. También les decís, oye, sois figuración del videoclip, pero aquí, pasadlo bien, está como una fiesta normal. Ah, sí, claro, totalmente, sí. Que lo disfruten, sí. Sí, todos son libres de hacer lo que quieran ahí en la grabación. Qué guay. Pues invitadnos a la próxima. A la siguiente vamos a ir, ¿vale? Nos reta el viaje, seguro. ¿Nos dejáis ir a la siguiente, chicos? Sí, claro. Bien. Pues ahí. Pues oye, nos queda bien poquito. Vamos a hablar de, nada, las preguntas rápidas. ¿Habéis visto alguna vez en TikTok eso? Tú que eres TikToker. Sí, creo que sí. Ya no uso tanto TikTok, pero sí. Pim, pam. ¿Ya no lo usas tanto? No. ¿Y eso? Pues como que me desecho un poquito del celular. Hago otras cosas. Bueno, bien. A ver. Vamos al lío. Vamos a ver, tío. Pregunta la impuesta, pim, pam. Tiene que ser muy rápido. ¿Con quién empezamos? ¿Con Eugenio? Es como un pim, pam. Ok. Es pregunta y tú respondes rápidamente y pim, pam. Así. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién empieza? El viejo, el viejo. El viejo. Vámonos. Venga, Sebas. ¿Nombre completo? Leonardo Sebastián Esquivel Fernández. ¿Edad? 24. ¿Última vez que ligaste en un Parí? Hace una semana. ¿Comida mexicana o española? Mexicana. Uy, ya has dudado, ¿eh? Esta ya la sabemos todos, pero bueno, ¿artista español favorito? Lola Indio. No te pongas rojo otra vez, ¿vale? Sabor de mentos, que he visto que lo habéis comido bien. Os lo estáis reventando, ¿eh? ¿Qué inventaríais? Es decir, que no exista que digáis, madre mía, tamarindo. No, uno de pistache. De pistache. De pistache me gusta. Uy, qué bueno, qué bueno. ¿Pistache? Sí, el pistache. Me interesaría saber a qué sabor. ¿Pistache es pistacho? Claro. Si no, vale. Lo intuía, pero... Y por último... Ah, no, 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 perdón. Por último, venga, chicos, chao. Vale, lo siento, que estoy... Joder. Vale, chicos, ya está. Lo siento, Alfonso. Lo siento, ya, empezamos. ¿Una cosa que quieras hacer antes de morir? Tirarme un paracaídas, yo creo. Oh, qué bueno. ¿Morder o chupar mentos? Morder. Eres más de morder que de chupar. Mentos. Mentos. Depende. Las preguntas rápidas no están teniendo mucho sentido. El mentos, el mentos. Es que yo también soy de morder el mentos y a mí me... La gente me echa la bronca, tío. Porque me dicen ¿cómo lo vas a morder? Que lo mejor es chuparlo, tal. Morder. Vale, morder. Sí, definitivo. Vale. Hermano, estás tonto. No, vale. Joder, tú. Estoy gilipollas. Vale. Va ciego. Un capricho, un regalo en el que más dinero te hayas gastado. ¿Qué es? ¿Tú ya lo sabes? El suyo. Sí, fíjate, no suele gastar mucho. Yo creo que en ropa. En ropa, simplemente. Pero tienes que definir. Un jacket que me compré, un burberry, yo creo. ¿Cuánto te costó? Como en euros. Fueron como unos mil euros. Yo creo unos mil, mil quinientos euros. Bien. Y por último, el programa Vaya Vaina es... ¿Tienes que completar la frase? Vaya Vaina es bien cool, viejo. Vale, bien. Cállense, vamos a verlo. Vale, ahora vamos contigo. Prometo estar más espabilado, ¿vale? A ver, a ver. Por lo que sea. Que lo anterior, sí, sí, sí. Yo también lo espero. Número completo. Eugenio Esquivel Fernández. ¿Edad? 18 años. ¿Pasta que os gastáis, que os habéis gastado en vuestro videoclip más caro? 50 mil dólares, yo creo. No, más, güey. Ah, dólares, sí, sí, sí. 50 mil dólares. ¿En el de exceso o en el de...? Yo creo que en el de exceso. Vale. Bueno, es un poco genio, ¿eh? Vale, sí. Vale, vale. ¿A favor o en contra de sexo todos los días? A favor. Ahí lo dices seguro, mirando a cámara. Sí, sí, lo he convencido, ¿eh? Última vez que te pillaste un buen pedo, una buena borrachera. Hace una semana. Vale. ¿Alguien a quien te digan que te pareces? A Macauling Culkin. ¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad? Describe a Peso Pluma en una palabra. Fantástico. ¿Morder o chupar mentos? Depende también, pero morder, yo sé morder. ¿Depende de qué? ¿Del sabor del mentos? Sí. Ah, vale, vale. Vale. Si pudieras elegir un sabor de mentos para proponer y que hagan, ¿cuál te gustaría? Tamarindo. ¿Qué es el tamarindo? Es como un... Es una fruta mexicana. Así como picosita, así de rica. Habrá que probarla cuando vayamos para allá. Y por último, vaya vaina es... Pasado de ver. No sé lo que significa, pero espero que sea bueno. Por chingón. Eso. Vale. Pues nada, chicos, vamos a hacernos una foto que tengo aquí la cámara preparada para dejar el... Es una foto que... Hall of Fame. Nos vamos a hacer una foto y la vamos a colgar en ese cuadrado azul que tenemos ahí enorme porque ahí están donde vienen todos los invitados, lo ponemos ahí. Eso es. Error. Así que la vas a hacer tú, simplemente hacemos un selfie y pulsas aquí. Facilísimo. Es esta Instax Mini 99 que mola muchísimo. ¿Le pico donde aquí? Ahí, ahí. Pero ten cuidado que salgamos ahí todos. A ver. Ahí, ahí. A una, dos. Ahí, flasazo. Y con esto, chicos, vamos a concluir. Muchas gracias por venir. Cogeos el micro, pida el micro porque vamos a firmar. Está bien que lo tengáis. Ahí está. Ahí. Excelente, excelente. Y nada, chavales, oye, muchas gracias por haber venido. Os deshago mucha suerte. Espero que volváis por aquí. Ah, por cierto. También, también avisamos. Van a tirarse un par de temitas, van a cantar, así que también lo subiremos al canal para que lo veáis. Para que estén pendientes. Ahorita nos lo aventamos. Ahora, ¿te imaginas que no lo había planeado y ellos en plan por quedar bien? Bueno, pues claro, si me lo han pedido así y tal. A ver, ¿dónde queréis poneros, chicos? Yo creo que acá. Ahí arriba. ¿Vamos a aventar la firma o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Pues nada, chavales. Esa es nuestra cámara. Despedid vosotros del programa. Haced lo que queráis. Viejones, pues aquí fue la entrevista con los esquivel en vaya vaina bien pasadito de lanzación. Para que no se la pierdan, compadre. Va a estar buena. Vámonos, rezo. ¡Pierro! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Hombre, claro que sí. Ya lo sé yo. Pues por aquí abajo le puedes dar a me gusta y suscribirte. Es que no te cuesta nada y aquí te dejo unas recomendaciones que seguramente sean tan buenas como el vídeo que acabas de ver. Así que nada, aquí te dejo. Venga. Adiós.